Bueno, me gustaría hoy hablarle del código ético de Ocha y Fa, respecto a los 256 Ordum, cuál es la frase, cuál es el refrán por cada Ordum, de acuerdo a la ética y al carácter conductual, al comportamiento conductual que nosotros los religiosos debemos de tener en la regla de Ocha e Ifa. El primero es el Iyobbe. Dice Iyobbe que el escalafón religioso lleva a cada cual al lugar que le corresponde por sus méritos y actitudes. Dice Iyobbe que el religioso domina el genio, el temperamento, para no perderlo todo. Dice Iyobbe y Iyobbe que el religioso respeta a las mujeres ajenas para que no anden un sorbo. Dice Iyobbe que el religioso debe cumplir su palabra. Dice Iyobbe que por mucho que el religioso tape sus cosas, siempre se sabrán, porque los orichas y el mundo lo ven todo y nada se esconde. Dice Iyobbe que el religioso siempre cuida su casa antes que la ajena. Dice Iyobbe que el buen carácter siempre triunfa. Iyobbe que la risa de hoy será el llanto de mañana. Iyobbe que con violencia no se resuelve nada en la vida, porque la soberbia te puede causar la muerte. Dice Iyobbe que el religioso siempre hará las cosas completas. Dice Iyobbe que el religioso siempre debe de ser mensurado en todas sus cosas. ¿Ve? Porque todos los excesos son malos. Dice Iyobbe que el religioso respeta lo que hace cada cual, porque cada religioso es rey en su tierra y en su casa. Dice Iyobbe que el religioso siempre sabrá la diferencia entre el fango y la arena. Dice Iyobbe que el orbeate siempre hace algo por las mujeres. Dice Iyobbe que el religioso nunca se apura para no fracasar. Dice Iyobbe que según el religioso se cuide, así vivirá. Dice Iyobbe que los mayores autorizan a los menores para poder trabajar en la ceremonia, dándole su bendición, dándole su punto bueno. Dice Iyobbe que el religioso nunca dice mentira, por color de humare siempre está escuchando. Dice Iyobbe que el religioso no repite lo que oye y no habla lo que ve. Dice Iyobbe que el religioso aunque resuelva, nunca se lo van a agradecer. Y aunque salva la humanidad, nunca se lo van a agradecer. Iyobbe que el religioso debe evitar los injustos, las enfermedades y la escasez. Dice Iyobbe que el religioso no escatima esfuerzo para conseguir lo mejor que pueda para su vida y sus orichas. Dice Iyobbe que el religioso logra sus deseos con astucia y habilidad, nunca con la fuerza brutal o con la fuerza bruta. Dice Iyobbe que gana, que el religioso evita las relaciones religiosas con personas agregadas. Con personas que tú vas a trabajar en una casa religiosa y te estés fijando en un hombre o en una mujer. Dice Iyobbe que el religioso nunca deja lo cierto por lo dudoso. Iyobbe que el religioso no viva a la mitad con nadie. El religioso no viva con nadie. Iyobbe que dice que más vale mucho, mucho es poco que poco es mucho. Dice Iyobbe que el religioso se ocupa de sus orichas. Para que lo consideren un religioso. Dice Iyobbe que siempre va a haber alguien quien le haga pasar a uno lo que uno le hizo pasar a otro. Que lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar. Dice Iyobbe que el religioso no coge lo que no es suyo. ¿Me entienden? Dice Iyobbe que los grandes obvases le ruean a Olofen por los grandes caídos. Los grandes sacerdotes. Mojubban a Olofen, los grandes caídos. Dice Iyobbe que más vale un corazón limpio que todo el oro del mundo. Dice Iyobbe que el religioso analiza los hechos, las cosas y aplacará la lógica. Dice Iyobbe que el religioso no pone en duda la palabra de los dicha ni difa. Dice Iyobbe que el religioso no habla todo lo que ve. Dice Iyobbe que el religioso nunca menosprecia a nadie. Dice Iyobbe que el religioso lo acompañan cuatro Ergum que son los Ergum de las cuatro posiciones del mundo. No los mismos con Barazada que habla Ergum de la Iglesia. No. Los cuatro Ergum que acompañan a cada elemento de la naturaleza. El espíritu principal, el irum molet, del fuego, del agua, de la tierra, del aire. Dice Iyobbe que el religioso aunque sea próspero no puede menospreciar a los pobres porque se vuelve más pobre que aquellos pobres que no son prósperos. Dice Iyobbe que el religioso debe tener carácter y prudencia para ubicar a cada cual en su puesto para que viva con décoro y su casa no sea un desastre. Dice Iyobbe que el religioso tiene que respetar todas las religiones. Dice Iyobbe que el religioso evita retrasarse para que no le hagan brujería. Evita dejar una cosa para mañana que la pueda hacer hoy. Si te tienes que limpiar hoy con una vela, límpiate y no lo dejes para mañana. Eso dice Iyobbe que el religioso no debe retrasar en las cosas para que no le coja los sorbos. Dice Iyobbe que el religioso no come comida a su vida en sal. Dice Iyobbe que el religioso se cuida de las mujeres de sus amigos para que no le levanten falsos testimonios. Si Iyobbe que el religioso debe ayudarse mutuamente. Iyobbe que el religioso debe hablar poco para que no fracase. Iyobbe que el religioso le hace mis espiritual a sus espíritus. Si Iyobbe que el religioso no cría hijos malcriados ni consentidos para que no se pierdan. Si Iyobbe que el religioso le escribe todo para estudiarlo y después memorizarlo. Dice Iyobbe que para gobernar hay que tener canas. Dice Iyobbe que el religioso no arranca hierbas después de las seis de la tarde. Dice Iyobbe que el religioso cuando está en guerra no descansa, no duerme mucho. Dice Iyobbe que el juani o dimoni o dileni que el sacrificio de hoy será el bienestar de mañana. Dice Iyobbe que la sombra de la conciencia siempre va a perseguir a los culpables, a los asesinos. Dice Iyobbe que el religioso respeta la palabra de los baor y ate. Dice Iyobbe que el religioso no se hace y fácil en el consentimiento de su ángel de la guarda. Dice Iyobbe que el religioso le toca tambor a su ángel de la guarda para ser bendecido. Dice Iyobbe que en la tierra no es justicia divina. Dice Iyobbe que del otro mundo fiscalizan los actos de este mundo. Dice Iyobbe que el religioso debe de tener cuidado, no sea que el desenfreno sexual lo lleva a vivir con un ahijado o una ahijada. Dice Iyobbe que el religioso debe de cuidarse de lo que habla para que no se busque problemas innecesarios. Dice Iyobbe que el religioso debe de vivir con mujeres religiosas. La mujer tiene que vivir con hombres religiosos. Dice Iyobbe que el religioso siempre gana cuando es obediente y nunca pierde siempre que sea obediente, aunque todo el mundo esté en contra de él. Siempre gana. Dice Iyobbe que el religioso cuida su corona porque es rey o reina. Dice Iyobbe que el religioso debe de cuidar su aspecto físico y postura al proyectarse. Dice Iyobbe que en casa de religioso no debe haber escándalos, no debe haber griterías, no debe haber falta de respeto. Dice Iyobbe que el religioso debe de imponerse a las dificultades. Esa dificultad no puede más que yo. Dice Iyobbe que el religioso no coge lo que no le pertenece o lo que le pertenece a otros religiosos, incluyendo a los ahijados. Dice Iyobbe que el religioso nunca discute por mujeres. Dice Iyobbe que el religioso siempre está atento a todo lo que sucede alrededor de él para que no pierda su casa religiosa. Dice Iyobbe que el religioso debe de interpretar el caracol, interpretar Ifá y enseñar al que no sabe. Dice Iyobbe que el religioso nunca se ilusiona. Dice Iyobbe que el religioso recibe su cuchillo para que funda su pueblo, para que establezca su pueblo, ya sea cuchillo de babalá o en el santero, cuchillo de pinardo, cuchillo de ocha. Dice Iyobbe que el religioso siempre tiene que cuidar a Ochum, porque es la más chiquita pero la más grande de todas. Dice Iyobbe que el religioso no le levanta la mano a las mujeres. Dice Iyobbe que el religioso no gasta el dinero de las consagraciones en otras cosas. Dice Irozoate y Irozoirete que el religioso nunca tratará de imponerse a otros religiosos. Dice Irozonche que el religioso no hace lo que no le corresponde. Dice Irozonfun que el religioso no tiene vicio para que no se olvide de Ifá ni de los orichos. Dice Iyobbe que los padrinos no pueden maltratar ni azotar a los ahijados. Dice Iyobbe que el dinero no lo es todo en la vida. Dice Iyobbe que el religioso nunca se puede perder en la avaricia y ningún vicio. Dice Iyobbe que el religioso no promete lo que no puede cumplir. Dice Irozo que el religioso sabe lo que ha sido hasta hoy pero no lo que será mañana. Por eso siempre debe consultar al oráculo. O Juan Irozo. O Juan Ibarra los religiosos se unen como hermanos para que puedan vencer las dificultades. Y mientras que no haya unión no va a haber ningún vencimiento de dificultades. Dice Iyobbe que el religioso no permite que sus impulsos lo arrastren. Dice Iyobbe que el religioso que no mire hacia adelante se queda en el atrás. Se queda atrás, se queda comer para que su propia brujería no le haga daño. O Juan Ica. O Juan Ica. Dice O Juan Ica que el ire de religioso es tener invitados a comer en su casa. Dice O Juan Iotrupon que el religioso no pisotea a nadie porque al final va a terminar pisoteado por los orichos y por Orumilá. Dice O Juan Iotura que el religioso no debe mantener sus principios. Perdón, el religioso debe mantener sus principios para que tenga buen fin en la vida. Dice O Juan Iotura que el religioso tiene que mantener sus principios a través de toda su vida para que pueda tener un final feliz y un final con amor, unión y alguien al lado si no se va a morir solo. Dice O Juan Iotura. Dice O Juan Ibirete que los que hoy son sus mayores aduladores y amigos, cuando usted caiga serán sus peores enemigos. O Juan Ibirete. Dice O Juan Iotura que el religioso actúa por decisión propia y no por influencias de nadie. O Juan Iotura que el religioso tiene que tener identificación propia, identidad propia, personalidad propia y concepto propio, no dejarse llevar por los preceptos y la percepción de otras personas porque si no va a vivir en un sorbo. Dice O Juan Iotura que el religioso no hace lo que no tiene potestad de hacer. Dice O Juan Iotura que el religioso no se compromete porque los compromisos se vuelven en contra de él. Dice O Juan Iotura que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Dice O Barayé con que el religioso se supera para desempeñar su sabiduría y demostrarla con sus actos, no con palabras. Dice O Barayé que para llegar a ser grande hay que pasar por diferentes etapas en la vida. Por la ignorancia, por la sabiduría, por la pobreza y por la riqueza, por la tristeza, por la felicidad. Dice O Barayé que el religioso se hace voz con la letra del año para poder tener prosperidad en ese año. Dice O Barayé que los reyes también necesitan sus consejos. Dice O Barayé que el religioso nunca debe de pensar que sabe mucho. Siempre hay alguien que sabe un poco más que él. Dice O Barayé que el religioso debe de saber con quién anda porque una mala compañía puede ocasionarle trastornos y perderlo todo. Dice O Barayé que el religioso se hace necesario para poder triunfar. Dice O Barayé que el religioso no se descuida para que sus enemigos no logren vencerlo. Dice O Barayé que el religioso no se embanece para que Olofín no lo maldiga. El religioso no presume para que Olofín no lo maldiga porque al final del día le alarga la corta lo coge la maldición de Olofín. Dice O Barayé que el religioso no le hace daño a nadie y menos si esa persona no le ha hecho ningún daño a usted. Dice O Barayé que las grandes adversidades endurecen la vida y el camino y que las grandes dificultades endurecen el carácter del religioso y forma el carácter del religioso. Hizo O Barayé que el religioso no oye chismes para evitar de injusto. La gente dice O Barayé que no cuando la verdad es la mentira no. Eso es la mentira no. Eso es un refrán. En el código ético de Ocho hay falo que tienen que decir la gente por O Barayé. En el código ético. Dice que el religioso no oye chismes para evitar de injusto. Hizo O Barayé que el aprendiz aprende observando a sus maestros. Hizo O Barayé que el religioso nunca discute por dinero. Hizo O Canamegui que el esguá siempre consiente a los religiosos que lo atienden. Hizo O Canaorbe. O Canaorbe que lo que se sabe no se pregunta. Ni al santo, ni a Orúmela, ni a Fase le hacen preguntas estúpidas porque le va a contestar respuestas ilógicas. Hizo O Canaorbe que todos los partos de religiosos se archivan y se registran en el cielo. Hizo O Canaorbe que el lenguaje es banquero de los religiosos. El lenguaje es que guarda el dinero y que manichea el dinero de los religiosos. Hizo O Canaorbe que el religioso se identifica con sus espíritus para que estos lo salven el día de mañana. Hizo O Canaorbe que el religioso no mande en la tierra ajena. Por mucho que sepa, tiene que haberse callado. Hizo O Canaorbe que el religioso no habla lo que va a hacer para que lo pueda hacer. Hizo O Canaorbe que el religioso estudia y se prepara para la vida. Hizo O Canaorbe que el gandido, el ambicioso y el tacaño no se pelea con el cocinero. Hizo O Canaorbe que el religioso no se moja con agua de lluvia porque se le olvidan las cosas. O Canaorbe que quien bien, quien bien hace y mal hace para sí se hace. Hizo O Canaorbe que el religioso no anda con afeminados para que no lo confíe. Difundan los afeminados con los afeminados y los heterosexuales con los heterosexuales. Dice O Canairete que el religioso con calma llega a su destino. Hizo O Canaché que la mujer lujuriosa al final termina amarrando el semen del hombre que ella ama. Hizo O Canafun que el religioso no usa armas al no ser que sean necesarias. Hizo O Gundameyi que Orumila la selecciona con la pincita, con pincita a los sacerdotes y fa. Hizo O Canaorbe que el hombre cuando corona ocha cambia su destino y cuando hace y fa cambia su vida. Hizo O Canaorbe que el religioso no se siente en silla sin fondo. Para que no sea un defundado. Hizo O Gundameyi que no parta por la primera, no deje camino por vereda, no deje lo cierto por lo dudoso, no se meta en lo que no le importa. Hizo O Gundameyi que los orichas son justos. Pero no creen en grandes ni en pequeños. Hizo O Gundameyi que por muchos poderes que tenga el religioso y fa siempre será el primero para el babalao y el ágen de la guarda, el orichas al abatorí siempre va a ser el primero para el orichas al santero. Hizo O Gundameyi que lo que está en el basurero no se recoge porque al final siempre va a ser, va a regresar al basurero. Hizo O Gundameyi que lo que está en el basurero no se recoge. Lo que está en la basura no se recoge porque al final siempre va a terminar siendo basura. Hizo O Gundameyi que es preferible perder la vida y no la honra porque quien pierde la honra vive abochornado el resto de su vida. Y quien se mantiene a sus principios, a sus conceptos, a sus ideales siempre va a ser un hombre respetado. No puede decir algo hoy y el día de mañana cambiar de opinión. Tú puedes tener derecho a reflexionar o si tú dices tres cosas tienes que mantenerte con eso. Hizo Gundatrupon o Gundatrupon dice que el religioso tendrá cuidado de ver cómo resuelve los problemas para no quedarse con el osorbo. Hizo Gundautura que el religioso nunca se cansa del trabajo de la hocha ni de Ifá. Hizo Gundairete que el religioso se respeta para que lo respeten. Hizo Gundache que el religioso propone y los orichas disponen. Hizo Gundafun que el religioso empieza las cosas bien para que terminen bien. Dice Osameyi que todos los seres humanos somos iguales. Todos somos iguales ante los fios. Antolos Dumare. Dice Osahobbe o Salofobbeo que para que exista lo bueno tiene que existir lo malo. Dice Osayekun que el religioso atiende a sus ochas y orichas para que no se atrase. Y su sabor y que más vale maña que fuerza. Dice Osadí que cada cual nace con su habilidad y debe conformarse con su suerte en este mundo. No pedir más de lo que tenemos. Dice que Osairoso el religioso ayuda al necesitado desinteresadamente. Y perdona al enemigo que se arrepiente sinceramente o seroso. Dice Osahobbeo que el religioso no comparte sus secretos íntimos con nadie. Dice Osavara que la inteligencia siempre domina el poder de la fuerza. Dice Osakana que el religioso no se encarga o no le encarga sus asuntos a nadie. ¿Entienden? Dice Osakundá que el religioso no acude a otras religiones porque la Ocha y Fa es la única religión bendecida por Olofín. Dice Osayka que lo más natural de la vida es la muerte. Y Sosatrupon el religioso no permite que una vagina domine sus principios. O la mujer no permite que unos testículos dominen sus principios. Dice Osahotura tanto tiene tanto vale. Nada tiene nada vale. Dice Osahirete. Osarete. No. Dice Osatrupon el religioso no permite que la vagina. Dice Osahotura que tanto tiene tanto vale. Y dice Osayirete que el religioso no roba porque se atrasa. Osarete. El religioso no roba porque se atrasa. No. Que son muchos. Y imagínate tú desde la memoria. Dice Osaché que el itá es algo personal que el religioso no debe de divulgar. El itá de los ocha. Osaché. Dice Osafun que el religioso debe de respetar a sus mayores. Dice Kameyi que el bienestar del religioso parte de su contrario. Así que mientras más daño le quieran hacer. El más se convierte en bien. Dice Kameyi que el bienestar del religioso parte de su contrario. Y dice Kameyi que el religioso lo destruyen sus hijos y sus ahijados. Al mismo religioso lo destruyen sus propios hijos y sus propios ahijados. Y dice Kameyi que unos mueren y otros nacen. Esa es la ley de la vida. Y Kawori. El religioso cuida sus manos porque son su iré. Y dice Kameyi que por la obediencia se gana todo. Y por la desobediencia se pierde todo. Y Kameyi que los religiosos se reúnen para conversar de religión. Y Kameyi que aunque seas grande fuerte y poderoso. No uses el más débil. ¿Por qué? Porque uno es débil que un día te va a matar. Y si Kameyi que siempre habrá quien quiera desbaratar la casa del religioso. Dice Ika Kana el que por fía gana. Pero al final lo pierde todo. Ika Kana el que por fía gana pero al final lo pierde todo. Ika Kunda el religioso siempre sabrá a quien le cocina su comida para que no vive enfermo del estómago. Dice Ika Sa que el religioso no da su palabra hasta escuchar el dictamen de los borichas. Izi Katrupo que el religioso le ruega al ángel de la guarda para que no le vire la espalda. Izi Katrupo que cuando los religiosos se unen nadie puede contra ellos. Izi Katrupo que el religioso nunca dice con qué se salva para que el enemigo culto no lo venza. Izi Katrupo que la palabra sagrada de Orúmila ni de los borichas nunca van a caer al suelo. Izi Katrupo que el religioso entiende que no todo a ley o que se consulta es su ahijado. Izi Katrupo que la confianza del religioso siempre va a ser la mujer y esposa que tiene en su casa dentro de su hogar. Izi Katrupo que el religioso no busca fortuna en casa ajena para que pueda tener un hogar. Izi Katrupo que las campanas de la iglesia ennoblecen a los espíritus. Izi Katrupo que el religioso debe de asentar ocha antes de hacer ifá. Izi Katrupo que el religioso comparte su conocimiento y nunca los esconde para que pueda ser bendecido por el ordo de madre. Izi Katrupo que el religioso debe de tener moral y respeto en la religión. Izi Katrupo que la sobra de la mesa del religioso va al contento de la cera. Izi Katrupo que el religioso debe de comer siempre debe de ir al contento de la cera. Izi Katrupo que el religioso arregla su vida ante que las demás. Izi Katrupo que el religioso arregla la vida de la humanidad con los orichas, pero siempre arreglando su vida antes que los demás. Izi Katrupo que la victoria del religioso depende de su obediencia. Izi Katrupo que el religioso debe de tener cuidado para que no lo utilicen para resolver los asuntos personales de otras personas. Izi Katrupo que los orichas castigan el religioso con bochorno. Izi Katrupo que el religioso no abierga a nadie en su casa para que el día de mañana. Izi Katrupo que el religioso no sea su propio enemigo. Izi Katrupo que el religioso no debe de dormir en lo oscuro. Izi Katrupo que cuando un religioso cae, el otro lo levanta. Izi Katrupo que el religioso debe de cuidar cómo se expresa su sentimiento. Izi Katrupo que el religioso no trabaja prófano si no trabaja la religión. O sea, el religioso tiene que trabajar la religión. No trabaja lo prófano si no la religión. Izi Katrupo que con el respeto y la mente siempre se vence al enemigo. Al enemigo nunca se vence con falta de respeto, ni con brutalidad, ni con bruteza. Se vence con el respeto y con la mente. Izi Katrupo que la sabiduría es la belleza más refinada de un religioso. Izi Katrupo que hasta el diablo tiene un ego un protector. Izi Katrupo que la testarudez del religioso al final lo lleva a su muerte. Izi Katrupo que los gorichas no ligan ni con la suciedad ni con la peste. La casa del religioso siempre debe de mantenerse limpia. Izi Katrupo que el religioso trabajará siempre para que no caiga en estancamiento. Izi Katrupo que el religioso aprende al lado de los viejos. Y si va a leerlo un libro, Otura Juárez, tiene que ser un libro de buena... De buena... De buena... ¿Cómo se llama esto? Un libro de... O sea, que sea que tenga... Que sea un libro fidedigno. De buena literatura fidedigna. Ustedes me entienden. Oturas Vara dice que el religioso no busca apurado porque escoge las cosas equivocadas el religioso no se apura, dice Oturas Vara si te apura te revienta dice Oturas Vara el código ético religioso de Ocha y fa Oturas Vara en la puerta del religioso se para lo bueno y lo malo por eso el religioso se limpia para que entre lo bueno y lo malo se quede afuera, dice Oturo Kundá que los seres humanos se agrupan entre los buenos y malos pero Olofin es quien los separa por agrupaciones, los buenos con los buenos y los malos con los malos Oturo Kundá o Turairá dice que al final del día Olofin separará los malos con los malos y los buenos con los buenos ¿entiendes? dice Otura Osa dice Otura Osa que le corresponde a Olof Dumares compensar los actos buenos y los actos malos así como solo Olof Dumares es el que puede juzgar y sentenciar dice Otura K que la desobediencia del religioso le siempre le va a costar la vida dice Otura Truppon que el religioso no cría hijos ajenos porque al final se convierten en sus propios enemigos dice Otura Irete o Tura Tiyu que el religioso debe preguntarle a sus orichas el poder que debe de recibir porque hay divinidades que pueden enfermar al religioso hay orichas hay cosas que uno recibe en la religión que pueden enfermar al religioso el religioso no recibe poderes por poderes así como así ni orichas por orichas siempre dice Otura Irete que se le tiene que preguntar al santo o a su maje de la guarda hizo Otura Che que el religioso evita las cuestiones de vergüenza y las aberraciones sensuales hizo Otura Fung que cuando los Dumares lo decide Iku viene de todas formas hagas lo que hagas dice Irete Meji que las mujeres siempre hacen más por Orúmila que el mismo Bavalao por eso Bavalao no maltrate a las mujeres porque se busca la maldición de Orúmila dice Irete Obe Irete en Bembore Irete en Telú que por muy encumbrado que esté religioso siempre deberá rendirle homoforizbal a sus mayores para que sea bendecido dice Irete Iekun que el religioso siempre anota las gestiones que vas a hacer que van a hacer que el religioso siempre tiene que tener una agenda Irete Iekun el religioso apunta a lo que va a hacer el otro día para que todo le salga bien dice Irete Iwori que todo lo que entra en casa del religioso el igual lo trae dice Irete Odi que los religiosos se unen para evitar pérdidas entre ellos Irete Iroso Osum es el vigilante y la mano derecha de Orúmila dice Irete Ojuani que el perfume de las flores tiene enache como como su asistencia o sea el hache de las flores es su perfume dice Irete Ovara que el religioso no trata mal a su mujer porque se atrasa y si le te encana que el religioso viene al mundo a expiar sus faltas de la vida anterior y si le te o gunda que los orichas se alimentan con la sangre del sacrificio dice Irete Ousá que el exceso de alegría o felicidad enferma al religioso que por eso tiene que haber momentos buenos y momentos malos dice Irete Ousá que el religioso necesita meditar sus cosas antes de hacerlas Irete Otrupon el religioso es un espíritu dirigido por su ori Irete Otura dice que el religioso cuando dice sus secretos siempre lo traicionan el religioso no dice sus secretos porque lo traicionan dice Irete Ousá que el religioso no se descuida de sus enfermedades dice Irete Ousá que el religioso no se sienta en parques públicos dice Ousá que la discreción es el arte mayor que pueda tener un religioso dice Ousá Ousá que los secretos de la religión no pueden ser revelados dice Ousá que hasta los reyes necesitan ser confirmados por otros reyes dice Ousá que los mayores se perjudican cuando no actúan bien con los menores con sus ahijados dice Ousá que el religioso recibe orichas y poderes para poder vencer la guerra dice Ousá que el religioso no debe de andar con distintas religiones solamente una al mismo tiempo dice Oche Juani que el religioso no concurre a donde no lo invitan el religioso no va a donde no lo invitan dice Oche Vara que el religioso no estudia ni trabaja de noche bueno por esa parte yo estoy más porque yo soy otro y por medio a mí me encanta estudiar de noche dice Oche Cana que el religioso no debe de subestimar a nadie porque la persona menos pensada le puede resolver un problema o le puede quitar la vida dice Oche Ogundá Oche Ogundá sí dice que el religioso recibe el pinardo y el babalado y el babalú dice Oche Sá que el religioso anda despacio para llegar seguro Oche Cae el religioso nunca debe ser injusto Oche Truppón el religioso no debe de ser adicto a las bebidas alcohólicas para que no hable lo que no debe Oche Turá el religioso respeta a todo el mundo para que no lo agochornen Oche Irete Oche Vile el religioso no engaña a la ley para que la gente de la guardia de esa ley o no le cobre sus faltas o su engaño Oche Fun el religioso no usa la cara llena de cabello sin afectarse el religioso no usa patillas ni bigotes sin andar afectado sin andar pelado hizo Fumegui que las semillas caídas al pie del árbol al pie del árbol vuelven a nacer que toda aquella toda aquella persona que cae en la vida siempre va a volver a levantar o Fumegui y toda aquella semilla seca que caiga en la tierra por muy seca que se ponga va a volver a renacer dice Fumogbe o Fumabbe que el religioso trata de heredar las virtudes de sus mayores y la educación de sus padres dice Fumyecum que el religioso no debe de tener exceso sexual porque produce la destrucción física del religioso dice Fumwori que el poder del religioso está en sus manos o Fumwori hizo Fumdi que el religioso ambicioso representa la suciedad de la religión hizo Fumiroso que el religioso se confiesa con su boricha las batorí para que se desahogue sus dolores más íntimos o Fumwani que Olofin que Olofin le da religioso el poder para que derrota a sus enemigos hizo Fumwara que el religioso debe de tener fundamento para hablar sus cosas hizo Fumcana que el religioso no tiene relaciones sexuales los jueves porque es el día del santísimo hizo Fumwanda que el religioso que bien actúa descansa en paz y el que mal actúa sufrirá remordimiento en esta vida y en la próxima hizo Fumzá que el religioso no enseña los secretos a las mujeres que hablan mucho porque al final estas mujeres dicen los secretos hizo Fumzá que el religioso tiene mucho cuidado a que mujer le enseña los secretos los secretos de Ocha los secretos de Ifá hizo Fumká o Fumiká que el religioso debe cuidarse de que no le den una limosna para entretenerlo y después traicionarlo hizo Fumká que el religioso tiene que cuidarse de las personas que son muy buena gente que te quieren dar algo porque después esos mismos son los que te van a traicionar hizo Fumotrupon que el religioso se hará entender para lograr sus propósitos que el religioso tiene es obligación del religioso explicarse explicarse bien que todo lo que diga un padrino o una madrina tiene que ser detrás de una explicación elocuente dice Fumoturá que el religioso evitará que su lengua hable antes de que su mente piense el religioso primero piensa y después habla dice Fumirete que los religiosos se visitan mutuamente y conviven dice Fumchei que el religioso nunca piensa que ya lo sabe todo porque siempre hay algo nuevo que aprender por Colofin y los orichas son los únicos que lo saben todo y damas y caballeros esos son los doscientos cincuenta y seis refranes del código ético de Ocha y Fa yo les recomiendo que lo suficienten Gracias. Gracias.